de venir a manifestar públicamente nuestro apoyo a todos los trabajadores, especialmente los de la línea que cruzan diariamente la verga, para, como bien decía la alcaldesa y secretaria general, ganarse el pan honestamente y, por tanto, hacer que la situación que viven muchas de esas familias, pues, elimine las dificultades y que queríamos expresamente manifestar nuestro apoyo. Hoy el Partido Socialista, Gema, todos sus cargos institucionales, hay una representación de todas las instituciones, desde el Senado, el Congreso, el Parlamento de Andalucía, la Diputación Provincial, los secretarios generales de la comarca y, por tanto, nuestras referencias locales en toda la comarca, se ponen al servicio de los ciudadanos y, por tanto, estamos respaldando la actitud y, sobre todo, la coherencia que han manifestado su alcaldesa y su secretaria general desde el inicio de este conflicto, donde hay una única voluntad, un único objetivo, de que, de nuevo, sean los trabajadores de esta zona los que vuelvan a pagar ese pato de una farta de diálogo, de una sin razón, donde desconocemos, sinceramente, cuál es el origen y cuál es el objetivo que se plantea el Gobierno de España con este tipo de iniciativas, pero, sobre todo, esa sin razón en la que están llevando de que no exista un diálogo. Por eso, primer paso, declarar, como digo, nuestro apoyo total a todos los trabajadores, nuestro agradecimiento, además, como muy bien decía, la actitud que están mostrando todos y cada uno los agentes económicos y sociales de toda esta zona, que están dando lesiones a estos responsables públicos absolutamente incoherentes y que quieren castigar, una vez más, a la ciudad de la línea y a toda la comarca. Yo creo que es más que suficiente el dato de hablar de 6.000 personas que diariamente cruzan la verga. Los datos de que más de 11.000 turistas llegan para conocer esta provincia y para conocer, por tanto, esta comarca, 11 millones. Los datos, además, que establecen, según lo que hemos conocido por parte de las asociaciones de actividad económica que relatan las dificultades que están teniendo diariamente para seguir manteniendo los puestos de trabajo de sus trabajadores y mantener la actividad económica en un momento como este, creo que son razones de peso que deben de obligar de forma urgente a que el Gobierno de España se siente a dialogar y que retome el marco que consideren adecuado. El Partido Socialista creó una fórmula que dio, como bien decía la alcaldesa y secretaria general, muchos frutos para la comarca. Que los ciudadanos de cerca vieron cómo ese diálogo, ese marco de entendimiento producía algo que, de hecho, existía, porque relaciones de bencindad en positivo lo viven de cerca los ciudadanos de esta comarca y no tienen que recibir lesiones de ninguna Administración, de ningún Gobierno. Tienen ya de por sí una historia hecha y que, por tanto, en ese sentido, es fundamental retomar esa vía de diálogo. Pero, para desgracia, es verdad que la alcaldesa se ha encontrado respaldada por todos los agentes económicos y sociales, ha tenido la capacidad de buscar ese consenso social en toda la comarca, pero que ha tenido el plante del Partido Popular, del partido que tiene la máxima responsabilidad, porque tiene la responsabilidad del Gobierno de España, y, sobre todo, además, hemos echado en falta la presencia y, sobre todo, en conocer qué piensa de verdad el Partido Popular de la provincia de Cádiz con respecto a este tema. Y lo digo porque a lo largo de estos días se han sucedido distintos titulares, que es lo que les gusta hacer y dar el Partido Popular, absolutamente incoherentes los unos con los otros, pero que ha supuesto un verdadero aislamiento del Partido Popular de la provincia y, especialmente, también el de Andalucía. Desgraciadamente, Antonio Sán no ha querido venir a dar la cara con los trabajadores de esta zona. Antonio Sán sigue escondido, sin querer ponerse del lado de los ciudadanos de la línea y no ha tenido ningún pudor de seguir los dictados del Gobierno de Madrid y seguir los dictados de su partido a nivel nacional en contra, y aunque eso supusiese, estar enfrente de los ciudadanos que piden de manera urgente una actuación absolutamente diligente del Gobierno de España. El Partido Popular ha castigado siempre, tradicionalmente, a esta provincia y muy especial a esta ciudad. Lo sabe bien su alcaldesa. Su avergonzante alianza con el Gil ha llevado a que la ciudad haya tenido que gestionarse como lo hace hoy la alcaldesa, con un verdadero expolio como el que llevó a cabo el Partido Popular en la ciudad de la línea y donde no cansado con eso pretende continuar el asedio a esta comarca y continuar el enfrentamiento en esta zona a sabienda de que necesita de forma urgente cumplir los deberes que no fueron capaces de hacer en su etapa de Gobierno municipal.